en las unidades. En los carros que transportan madera o que transportan biomasa, ya no los ven con siete filas, sino que los ven con tres filas y un poco más, nada más. Ese es el peso que está establecido, ya visualmente eso se puede apreciar. En el caso del transporte del cemento, antes transportaban 850, 900 y en algunos casos hasta mil bolsas de cemento, cuando lo establecido en ley y la capacidad técnica para que fue diseñada ese tipo de camión es para 640 bolsas máximo. Entonces, hemos mejorado bastante, han habido comunicaciones, el sector privado, cámaras de comercio, COEP, navieras, sectores agroindustriales, hemos sostenido también reuniones y ellos están de acuerdo en aplicar la ley, están de acuerdo en que se debe de haber un control de pesos para que no hayan accidentes fatales, para cuidar la infraestructura, para cuidar las unidades del transporte. Hondureños en España denuncian suspensión de atenciones en el consulado de Barcelona. Aquí les tenemos más detalles. Estamos, sinceramente, pasando por una situación...